Y aprovechando Ramón, ¿qué recuerdos tiene de los principios de aquí de Jorge Frausto y más que nada que usted fue el padrino? Bueno, pues unos recuerdos muy bonitos porque me acuerdo que esa ocasión en el cortigo se le colocó un escenario pequeñito con un aparato Ratson de bulbos, una trompetita, y su tornaves agarrado y adornado me acuerdo todavía con unos papeles carigoleados, y para mí era un gusto de darle la patadita a mi ahejado y decirle desde este momento es el sonido candela de Jorge Frausto y pues de ahí para allá, Jorge se hizo de fama. Hoy, y más que nada, para mí yo recuerdo en esos años el movimiento solidero, era una de las cosas muy impactantes para la juventud, al grado está de que para mí fue mucho, muy sobresaliente el haber seleccionado a una de las personas, para mí, en mi físico criterio como una de las grandes personalidades en el movimiento de los sonidos, como fue el amor rojo sonido de la changa, lo repito, fue un primero de diciembre de 1986. Aquí está Carmen Jara conmigo, una de las grandes amigas que también se ha dedicado a apoyarnos por medio de su página de internet, estamos agradecidos de ti Carmen. Gracias, gracias Jorge, me da un gusto estar conviviendo aquí con Jorjito, con Jorge Frausto, es un orgullo ver el trabajo de Jorge Frausto, es un orgullo ver el trabajo de Jorge Frausto, es un hombre con talento, con sencillez, pues Jorjito, ¿cómo te has sentido en toda tu trayectoria? No, pues muy bien, personalmente me he sentido muy bien, Carmelita, gracias por tu apoyo, que nos has brindado a todos los sonidos, tanto en México como a nivel de Estados Unidos, porque muchos han participado en tu página, mira Carmen, fíjate que es una cosa bonita, que en este momento, esté llegando aquí precisamente, en ese famoso chupirul, que mucha gente en Estados Unidos se pregunta, ¿quién es el chupirul? y mira, sin querer aquí está, ¿qué opinión te vas a hacer? Damasco número 10, para nosotros ha sido nuestra, no mascota, sino un estandarte, un estandarte de la buena suerte para todos los sonideros, porque con este señor empezó también con Cristalito Porfis, las tardeadas, Ramón Rojo, el Rolas, en Damasco y el Chupirul, es el Rolas y la Changa, allá en Damasco 10, pues éramos unos jovencitos, Rolas, ahora ya, ahí estamos, ¿no? ahora ya, este, pues, Changa y Rolas, ahora este evento que va a haber ahorita al ratito, pues, acabamos de ir por acá con el chupirul, lo sacamos de ahí, de, ¿cómo se llama esto, hombre? El asilo de la Changa, y ahí está, ya fuimos por el Rolas, el África y toda esa gente, pues, vamos a recordar aquellos tiempos al ratito, y, ¿qué mejor con este señor Oranonón? Gracias. Para mí es un gran respeto, una admiración, porque siempre ha seguido todos los sonidos, amigos y por aquí. ¿Y qué concepto tienes de hace muchos años, de Sonido La Socia, de La Casa Blanca? Bueno, pues, Sonido La Socia fue también uno de los peldaños de Ramón Rojo, con la Changa, yo en aquel tiempo, ahí en La Casa Blanca, pues, yo iba porque, pues, me gustaba el baile, yo era un bailarín, una de sus hermanas que era, este, es Teresa, Meche, pues, era mi pareja, y nos acomodamos a bailar, y, pues, con ese, pues, fin, iba y le ayudaba a su hermana, y con una trompeta, con un bafle, y nos íbamos a trabajar, a tocar, en las vecindades, le prestaban la luz, ella cobraba un peso, Y eras bailarín también. Y era bailarín de La Socia, Así es. Y ahí, pues, empezó la motivación, pero nunca pensé que, yo agarrara, este, negocio, como negocio, el sonido, y, pues, mire, nomás hasta donde llegué. ¿Verdad? Qué bueno. ¡Verdad!